¿Os gustaría que el año que viene estuviese Neymar en el Madrid? Hombre, sería para el Madrid sobre todo sería un jugador muy importante, ¿no? Aparte de la calidad que tiene, daría una cosa que el Madrid no lo tiene, a lo mejor con otro futbolista, ¿no? Tú eres muy amigo suyo. Sí, lo conozco muy bien y la verdad que es un jugador fuera de serie, ¿no? Es un jugador que marca la diferencia y hoy en día encontrar jugadores así que marcan la diferencia no es tan sencillo, ¿no? Estuviste con él en su cumpleaños en París. ¿Las fiestas de Neymar son tan buenas como las de Ronaldo o Roberto Carlos o no se puede...? Nosotros que estamos enamorados, de verdad no hacemos más fiestas, ¿eh? Si hacemos fiesta ahora, la mía me corta el... Pero... Y Neymar está enamorado también, ¿no? Sí, sí, su fiesta tenía toda su familia, su novia... No ha cambiado mucho, ¿eh? Ha cambiado. En nuestra época de soltero, él hacía lo mismo, menos que nosotros, pero hacía. Menos, ¿qué quieres decir con menos? No, menos, menos, más, menos. No, my son. Yo creo que hace parte, yo creo que hace más, hace parte de la juventud, ¿no? Cuando eres joven y soltero, tú haces cosas y luego te das cuenta de lo que has hecho, ¿no? Y yo he hecho... Pero ahora, yo vivo con... Mariana... Yo estoy casado con Mariana ya 10 años. Y tenemos a Manuela que está aquí, y Marina que es una fenómena, la niña. Y de verdad, si tú quieres tener un futuro enorme, brillante, tú tienes que tener una persona a tu lado que te conduce, ¿no? Mariana. Y es buenísimo. Si no fuese por Mariana. Hay que tener una estructura. Yo creo que esa estructura que tenemos hoy en día, familiar, te hace ser más feliz. Y yo debo mucho a ella porque me puso exactamente donde tenía que estar. Controlado. No tomar tanta agua. Eso es lo bueno, de verdad. Yo agradezco muchísimo a Mariana porque me puso ya a mis hijas, ¿no? Las dos. ¿Cuántos hijos tienes al final? En un segundo. ¿Aló? Tengo, tengo, tengo varios. Tengo muchos. Algunos. Bueno, si no quieres decir el número... No, no. ...aproximadamente. No, no. Bueno, con fútbol sala, con alguno suplente. Ha, 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 ha.